Hola amigas o comandos, yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar sobre el rey de fútbol sobre Pelé, feliz cumpleaños para el señor Pelé, 82 años de edad cumple en el día de hoy así que desde acá les mandamos un abrazo muy grande, un saludo señor Pelé y bueno vamos a hablar de él porque quería hacer un vídeo al respecto y es el mejor día 23 de octubre, día de su cumpleaños y hay mucho para decir de él quien es una leyenda de fútbol es así, es un jugador único, no habrá otro igual, es así y Menotti tenía razón, cuando hablas de fútbol a Pelé, séparalo, ahí hablamos de Pelé pero vamos a decir muchas cosas sobre él, un jugador que ha estado prácticamente toda su carrera en el Santos después se fue a jugar a la Liga de Estados Unidos y bueno obviamente un histórico en la selección de Brasil un jugador que claramente marcó una época, es así, o sea un jugador que en el Santos durante mucho tiempo fue el jugador con más goles en un mismo club después superado por el señor Lionel Messi pero además las cualidades que tenía lo hacían único es decir, muchas veces se habla de jugadores cuando meten esos pases tremendos o tienen una calidad técnica increíble o dicen, che que bien que le pega con las dos y que bien que cabecea Pelé sin ser alto era un excelente cabeceador era un tipo que tenía un remate increíble con los dos pies o sea con el derecho y con el izquierdo era un jugador impresionante en ese sentido el cambio de ritmo que tenía también y lo resistente que era físicamente porque esto lo he dicho mucho con Maradona y con Pelé todavía más pasa el tema de las patadas le pegaban pero de punta a punta y el tipo se la bancaba mucha resistencia física y no cualquiera lo hace y en ese sentido Pelé era un todoterreno es así un jugador súper completísimo y súper determinante además porque muchas veces se dice los grandes jugadores en lo que es aparecer en los momentos importantes y si vamos a esa Pelé estuvo ahí en todos los momentos presentes es así, Mundial de 58 la rompe en los cuartos en la semi y la final mete el gol contra Gales para pasar a la semi en la semi contra Francia hace un partidazo y un hard trick y después en la final hace un doblete con Suecia para ser campeón del mundo con 17 años es una locura realmente y el nivel que ya tenía o sea imagínense hoy un jugador a los 17 años que haga eso lo que lo inflarían digamos lo que se hablaría de ese jugador bueno Pelé ya lo hizo o sea y evidentemente hay que darle su valor porque hacerlo en un Mundial que es la competición más importante y de más prestigio en el fútbol Pelé demostró de lo que está hecho encima en 14 partidos del Mundial 14 partidos jugados tiene 12 goles o sea es una locura realmente lo de este tipo probablemente Neymar en este Mundial de 2022 lo supere en cantidad de goles en la selección de Brasil pero claro esto es lo que yo he dicho siempre con los jugadores actuales que claro hoy los jugadores juegan 28 mil partidos hay 500 competencias y tiene mucha más cantidad de partidos jugados porque Pelé tiene el promedio mucho mejor que el de Neymar pero aparte no solo el promedio como digo la relevancia en la selección es así Mundial de 2022 se lesiona no lo puede jugar completo Brasil termina siendo campeón igual y cuenta en el palmarés de Pelé y después Brasil gana el Mundial del 70 luego de un mal mundial en Inglaterra y Brasil que era un equipo o sea vean los partidos de Brasil era un equipo imparable único probablemente la mejor selección y me refiero históricamente si no a la mejor le pegan el palo es una de las mejores un equipo imbatible y que encima Pelé era alguien que brillaba dentro de un equipazo es así o sea era el equipo perfecto para él gol contra Italia en la final un partido increíble y bueno evidentemente como dijo el propio Pelé es el único jugador que tiene 3 Mundiales es así tiene más Mundiales que Uruguay más Mundiales que Argentina más Mundiales que España e Inglaterra juntos o sea es una locura realmente este tipo es una locura y en dos de esos brillando porque en el de 70 si brilló pero ya era un equipazo Brasil en sí pero es que lo del 58 hacerlo con 17 años y claro alguno va a decir lo de siempre no no pero en el fútbol de ese momento Trelles tené en cuenta que era bajo nivel y el fútbol de ahora es mucho mejor hay que tomar en cuenta un montón de cosas primero que antes el fútbol era mucho más prevenciado por lo cual te pegaban como decía antes de punta a punta y es más difícil eso para las estrellas uno va a decir no pero es más fácil para un delantero si te pegan que si estás bien marcado no porque los defensores de antes hay muchos que son muy buenos y son históricos eso no se puede negar lo que pasa es que eran mucho más permisivos así porque si en el fútbol de hoy fuera igual de permisivo que el de antes después la gente dentro de 30 años va a decir que eran unos troncos que solo sabían pegar no es que solo sabían pegar había jugadores buenos para marcar el tema es que como digo se pegaba siempre porque se permitía es así y no había estas sanciones no eran así estrictos en los árboles es así o sea hoy evidentemente las estrellas están protegidas en ese sentido y bien hecho para el fútbol ¿no? porque siempre es mejor que se dé el mayor espectáculo posible porque si no no tendría sentido que se pegue cualquiera con cualquiera no va y también el santo es la relevancia que tuvo porque claro uno puede decir che Pérez no jugó nunca en Europa y eso es un hecho Pérez no jugó nunca en Europa a nivel clubes ahora bien en ese momento el santo los equipos de Sudamérica estaban a la par de los equipos europeos ¿es así? o sea vos imaginate que los mejores jugadores 6 subamericanos estén en los clubes subamericanos y no se vayan a Europa le harían partido el Flamengo le haría partido por ejemplo al Real Madrid o por ejemplo River o por ejemplo Peñarol le harían partido es así si vos sacas a los sudamericanos entonces es distinto porque el equipo gana Santos gana dos copas libertadores dos consecutivas una contra Peñarol con una exisión de Pelé después también en varias exiciones tienes contra el Botafogo una por copa libertadores también haciendo un partido impresionante y en la del 63 sale campeón contra Boca en la mismísima bombonera es así o sea Pelé haciendo el 2 a 1 definitivo porque además también hay que entender una cosa en ese momento había partido de desempate en el 62 juegan con Peñarol el partido de desempate en la cancha de River y gana el Santos o sea Pelé salió campeón en el Monumental y en la bombonera en finales de copa libertadores estás loco Pelé ya estás estás loco otra cosa no te puedo decir encima el tipo después va a jugar contra el Benfica Eusebio que era un equipazo de la época y va y brilla Pelé es así brilla el Santos los pasa por encima o sea una cosa de locos esto te demuestra el nivel que había como digo en el fútbol sudamericano que no es como ahora ahora vos pensás que ahora digo esto y mañana después pasa vos pensás que el Flamengo o el Atlético Paranaense le va a ganar 5 a 2 al Real Madrid impensado es así o sea y esto te habla por supuesto de que evidentemente había muchísimo nivel pues claro uno te va a desmeritar pero empezaba de semifinal y no sé qué bueno si fuera así ganaría cualquiera y no no cualquiera ganaría la Copa Libertadores en ese momento porque se dice también con clubes argentinos mucho solar en sí digamos y era mucho nivel además porque iban los campeones había los equipos uruguayos en un grandísimo nivel mismamente los equipos brasileños leyendas o sea el Botafogo jugaba Garrincha o sea estamos hablando de cracks irrepetibles es así irrepetibles entonces no hay que bajarle el precio a las Copas Libertadores porque en la suma vale lo mismo que las otras es así actuales después uno le puede dar más un valor o menos depende de qué importancia le da una final o a un partido porque enfrentó a tal rival pero al final el nivel es el nivel que hay y es un nivel muy alto en ese momento en Copa Libertadores es un tipo que como digo hizo historia en finales de Intercontinental en finales de Copa Libertadores en finales de Mundiales apareciendo una inmensa cantidad de goles a ver si hablamos de los oficiales llega a esos mil que tiene pero evidentemente es una excelente cantidad y además conviene un jugador imparable súper completo el tipo les pegaba con las dos cabeceaba sin ser un jugador que tenga el físico para eso pero igual él iba y te cabeceaba los tiros libres vean los tiros libres que hacía pelea muchachos o sea si hoy lo hace un jugador es tendencia todos los días en Twitter o sea como le pegaba con la comba todo o sea una magia realmente ese tipo es un jugador único e irrepetible es así es el rey del fútbol nunca mejor dicho así que esta es mi opinión del tema de Pelé por supuesto no soy la persona más indicada para hablar del tema alguien que lo haya vivido digamos en sus tiempos es más indicado para hablar de Pelé que yo simplemente hablo desde lo que pude encontrar de muchos partidos de la época porque gracias a la existencia de internet hay pero como digo acá no pretendan pensar que soy acá el más indicado porque como digo hay gente que lo vio en vivo en cancha o lo vio toda su trayectoria desde que empezó hasta que se retiró Pelé lo que está claro es que Pelé es una de las máximas leyendas como el fútbol y como Pelé no hay nadie así que les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!